Desde niño me impusieron la fe, con agua bendita era solo un bebé. Condenado a rezar día y noche, a un ser extraño que nunca responde. Desde niño me impusieron la fe, con agua bendita era solo un bebé. Condenado a rezar día y noche, a un ser extraño que nunca responde. Ya tenía mi corazón a la comunión, el tiempo lo pasó mirando el reloj. Me dijeron su palabra y su amor, que está en todas partes, que es mi salvación. Fui llevando a confesar, ante el miedo de un altar, a curas que se interesan. Por mi sexualidad, representantes de Dios, mi pecado un castigo. Gracias Señor por mi pobreza y mi satisfacción. Yo no quiero tu amor, no quiero un salvación. No quiero estar contigo, todo el rato alrededor. Yo no quiero tu amor, no quiero un salvación. Si lleguen tus días, dices, solo me cruzaron a ver. Yo no quiero tu amor, no quiero salvación. Soy el dueño de mi vida, y ayer estoy mucho mejor. Los que matan siempre han comentado la religión. Pa' tenernos callados, aprovechan lo que tienes en vida. No hay nada después, es todo mentira. Desde el año me impulsieron la pena. Con agua mezclada era solo un bebé. Yo entrenado a detrás y la noche, a un ser extraño que nunca responde. Fui llevado al confesar, ante el miedo de un altar. A curas que se interesan por mi sexualidad. Representantes de Dios, mis pecados castigo. Gracias Señor por mi pobreza y mi satisfacción. Yo no quiero tu amor, no quiero salvación. No quiero estar contigo, pero el tiempo ya llegué. Yo no quiero tu amor, no quiero salvación. Sin seguir tus días, sin pensar, no me cruzaron a ver. Yo no quiero tu amor, no quiero salvación. Soy el dueño de mi vida, y ayer estoy mucho mejor. Yo no quiero tu amor, no quiero salvación. Soy el dueño de mi vida, y ayer estoy mucho mejor. Yo no quiero tu amor, yo quiero salvación. No, anda ya.